Voces y guitarras, la conexión musical de grandes épocas musicales con la participación de grandes estrellas. Voces y guitarras, en este programa recorremos el pentagrama musical con 7 notas de abogado. Donde te presentaremos la música de hoy, ayer y siempre. Amigos televidentes, bienvenidos a este programa especial de Voces y Guitarras. Un programa lleno de cariño y de amor con los grandes artistas de Puerto Rico. Para ustedes amigos de América Latina, Estados Unidos y el mundo entero que nos ven a través del satellite, a través de City and Eye. Bienvenidos todos, esperamos que disfruten el programa de hoy porque lo estamos haciendo con mucho amor para todos ustedes. Hoy vamos a tener la participación de grandes agrupaciones de aquí de Puerto Rico. Estarán con nosotros Talento 4, los hermanos Castro de aquí de Puerto Rico. Y también el dúo Alborada, la pastora Lucy Pérez, el y Samuel Pérez van a estar con nosotros llevándonos ese mensaje cristiano. El cual no hace tanto falta en este mes del amor y la amistad. Así que esperamos que disfruten el programa de hoy, que lo hacemos con mucho amor. De inmediato la participación de Talento 4, los hermanos Castro de Puerto Rico, en este programa especial de Voces y Guitarras. ¡Gracias! 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 Gracias! Y por la montaña por la otra había encontrado死ano. El plato de frío cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al reír volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse, todavía hay ovejas. En el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las noventa y nueve, tengo en el abrisco. Y por la montaña, a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al reír volvió. Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos y al reír volvió. Al reír volvió. Cada semana tienen ustedes una cita con nosotros en el programa musical donde las grandes estrellas te harán recordar una época maravillosa de tu vida. Voces y guitarras. Voces y guitarras. En este programa recorremos el pentagrama musical con siete notas de amor, donde te presentaremos la música de hoy, ayer y siempre. Amigos televidentes, bienvenidos a este programa especial de Voces y guitarras. Un programa lleno de cariño y de amor con los grandes artistas de Puerto Rico. Para ustedes, amigos de América Latina, Estados Unidos y el mundo entero, que nos ven a través del satellite, a través de City and Eye. Bienvenidos todos, esperamos que disfruten el programa de hoy, porque lo estamos haciendo con mucho amor para todos ustedes. Hoy vamos a tener la participación de grandes agrupaciones de aquí de Puerto Rico. Estarán con nosotros Talento 4, los hermanos Castro de aquí de Puerto Rico. Y también el dúo Alborada, la pastora Lucy Pérez y Elisamuel Pérez van a estar con nosotros llevándonos ese mensaje cristiano, el cual no hace tanto falta en este mes de la voz y la amistad. Así que esperamos que disfruten el programa de hoy, que lo hacemos con mucho amor. De inmediato, la participación de Talento 4, los hermanos Castro de Puerto Rico, en este programa especial de Voces y guitarras. Elan cien ovejas que había en el rebaño, elan cien ovejas que amante cuidó, pero una tarde... Se fue en el rebaño, elan cien ovejas que me llevó a ver las zonas, elan cien ovejas que me llevó a ser el rebaño y la amistad. Le faltaba una, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las noventa y nueve, dejo en el abrisco Y por la montaña, a buscar la fue La encontró gimiendo, del rato del río Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos Y al redir volvió Música Esta misma historia, vuelve a repetirse Todavía hay ovejas, que grandes van Pagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve, dejo en el abrisco Y por la montaña, a buscar la fue La encontró gimiendo, del rato del río Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos Y al redir volvió Cubrió sus heridas, la tomó en sus brazos Y al redir volvió Al redir volvió Cada semana tienen ustedes una cita con nosotros En el programa musical Donde las grandes estrellas Te harán recordar una época maravillosa De tu vida Voces y guitarras Conéctate a nuestra nueva página de internet www.alaba.org Aquí encontrarás La información y horario